Y en más información internacional, en Gaza, imágenes captadas desde un dron revelaron la destrucción derivada de 11 días de enfrentamientos entre Israel y Jamás. Cientos de ciudadanos llegaron a sus hogares en ruinas a rescatar pues algunas pertenencias, algo de lo que les había quedado. 248 personas murieron en esta ciudad, mientras que en Israel perdieron la vida 13 personas.